¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Ya iba a decir Rainbow Six Bienvenidos a Apex Legends chicos Y pues bueno, los dejo con esta partidita confis Que la verdad estuvo super rico lina Estuvo muy chida, estuvo, pues bueno, entre comillas Medio entretenida, hubo 7 kills Realmente no siento que no fue una de las mejores partidas Pero la verdad es que me he estado acostumbrando poco a poco A este modo solo Lamentablemente esta semana ya es la última semana de este modo Hemos estado cumpliendo todos los retos Y pues bueno, al final pues básicamente casi me muero chicos Casi me muero por matar a un maldito Pinky Casi me muero por matar a un maldito Pinky chicos Así de que pues bueno, espero que lo disfruten chicos Los dejo con la partidita y nos vemos en otro gameplay Cuídense mucho, muchísimas gracias por todo el apoyo Arigatouzai mas y hasta la próxima Bye 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 Y enviando mi señuelo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Vamos! 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 Se ha lanzado un pack de supervivencia. ¡Te engañé! ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.